Hola, soy Carlos Guerrero. Mi nombre es Pablo Sotres. Yo soy Cristina Rivas y junto con Angélica Martínez tenemos el proyecto titulado Así se siente mi barrio, el cual forma parte del programa de vinculación comunitaria Me Sobra Barrio, organizado por el Centro de la Imagen. Este proyecto nace por la inquietud que teníamos de ver cómo las personas con discapacidad visual crean imágenes ápticas y cómo son estas representaciones de la comunidad y del espacio. A diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, las personas con discapacidad visual tienen la capacidad de crear representaciones mentales de su entorno y entendemos con imágenes ápticas todas aquellas que son creadas con el resto de los sentidos, excluyendo la vista.